Hola de nuevo mis manitas, bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy lo que os voy a enseñar es hacer esta mascarilla, aunque no la veáis con además un pañuelo o una bandana, como una especie de bufanda pero con una tela que no es la típica tela gorda de bufanda Como siempre os voy a dejar en la cajita de información los materiales, la tela, todo lo que haya podido utilizar para que tengáis una referencia En concreto yo estas telas las tenía ya en casa Una es un stretch negro, que es una tela que no tiene demasiada elasticidad pero que es bastante sedosa, bastante suavecita al tacto y luego una tela de lentejuela que yo la he sacado de una chaqueta que era una talla muy pequeña, la compré en Mango O'let por 9,99€ o sea que estaba muy bien de precio para lo que era porque son chaquetas que suelen costar bastante caras pero es que me la he puesto una vez y justamente ahora, al ser una talla tan pequeña la verdad es que no me la puedo cerrar y no me gusta demasiado ya como queda así que digo, voy a reutilizar esta tela para hacer la mascarilla os dejo ya con el vídeo cualquier duda me la dejáis abajo ya sabéis, si os gusta un like y para no perderos el próximo vídeo suscribíos al canal en el botón rojo de aquí debajo a la izquierda espero que paséis una semana genial muchos besos empezamos vamos a recortar para la bandana un cuadrado de 50 x 50 cm vamos a doblarlo enfrentando los derechos vamos a coger con alfileres por todo el borde pero vamos a dejar en las dos esquinas que tenemos a los lados un agujerito de unos 4 a 5 cm porque por ahí vamos a darle la vuelta luego y además vamos a colocar los elásticos o alguna especie de cinta para poder amarrarla una vez tengamos esto cosido con una puntada sencilla le vamos a dar la vuelta y lo que vamos a hacer ahora es abrir bien 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 la costura que acabamos de hacer abrirla bien y cogerla con alfileres vamos ahora a hacer otro pespunte aquí en la parte ya de los derechos para que se quede bien bien rematadita la esquina de la bandana para que no se quede así la tela como la veis como un poco levantada podéis ayudaros de una tijera con mucho cuidado para sacar lo que es las esquinas ok vá ah a Ya lo tenemos listo y ahora lo que vamos a hacer ya es cerrar las esquinas introduciendo hacia adentro el exceso de tela que tengamos y meteremos nuestro elástico o nuestra cinta en ese huequito, vamos a introducirlo aproximadamente unos 2 cm y luego simplemente cogeremos con alfileres y acabaremos de coser hasta el final. Cortamos el exceso de hilos y dejamos ya nuestra bandana o pañuelo guardada para después. Vamos a coger ahora ya la tela que vamos a utilizar para la mascarilla y vamos a hacer la mascarilla en este caso con un plato. Este plato es de tamaño mediano y como se quedaba un poco pequeño yo le he añadido a la medida del plato 3 cm más por todo alrededor. Tened en cuenta que si vuestra mascarilla fuera por ejemplo de una tela de algodón y es la misma que vais a utilizar tanto para dentro como para afuera, os hará falta utilizar toda esta circunferencia. Si como en mi caso vais a utilizar una tela diferente para adentro, os va a hacer falta solamente la mitad de la circunferencia, así que como veréis ahora en el vídeo yo voy a recortar la mitad de la circunferencia que he sacado. Pues decidido aquí podría sacar dos mascarillas iguales, pues como veis cojo con alfileres, hago coincidir bien y las corto por la mitad que es lo único que me va a hacer falta. Una vez cortado por la mitad, volveremos a doblar la circunferencia. doblarlo y volveremos a cortar también por la mitad de forma que obtengamos dos piezas en este caso para la parte interna y luego dos piezas más de la otra tela que es la de lentejuelas para la parte externa. Gracias. 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 Bueno, vamos a enfrentar los derechos. En este caso empiezo por la tela que me servirá como de forro o de la cara interna y vamos a coser la parte curva. Gracias. 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 isse. Una vez lo tenemos cosido, enfrentaremos ya los derechos y vamos a coser por todo el borde. Coged con alfileres bien y coseremos luego por todo el borde, dejando aproximadamente unos 3 o 4 stackores… 4 centímetros de abertura, para que así podamos darle la vuelta. Una vez que le hayamos dado la vuelta, vamos a hacer una costura justo por el centro, es decir, vamos a hacer coincidir las dos costuras centrales, tanto de la tela externa como de la tela interna, y vamos a hacer un pespunte por ahí, simplemente para fijar las dos telas. Y a continuación, haremos un pespunte sencillo, de nuevo por todo el borde, para que no ocurra lo típico que suele ocurrir a veces, que es que las telas que están en la parte de dentro suelen como sobresalir un poco, ¿vale? Así se quedarán bien fijadas, y no se verá nuestra tela interior. ¡Gracias! A continuación, vamos a doblar simplemente estas dos puntitas que tenemos en los laterales, haremos un pespunte ahí, que esté un poquito cargadito, o sea, pasad varias veces la máquina, porque por ahí dentro es por donde vamos a colocar el elástico que enganchará a las orejas la mascarilla. Para unir la bandana a la mascarilla, simplemente vamos a ubicar el punto intermedio de nuestro pañuelo, haremos coincidir este punto con la postura central de la mascarilla, y luego ya coseremos todo el bajo de la mascarilla a la bandana. Por último, mide bien en qué medida te quedan cómodos los elásticos de la oreja, y simplemente introdúcelos haciendo luego un lacito doble y dejándolo escondido en la mascarilla. ¡Y listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!